El Festival Internacional Santiago Amil llega a la región del Bío Bío para presentar una extensión en las ciudades de Concepción, Chillán, Talcahuano y Tomé, que se llevará a cabo entre el 23 y 27 de enero, donde se espera reunir a 30.000 personas. Esta es una iniciativa del Consejo de la Cultura y las Artes, en combinación con la Fundación Teatro Amil y con la Intendencia Regional, con el objeto de hacer posible estos espectáculos callejeros que, tal como dice nuestra artista Delfina Guzmán, no puede nada de perdérselos. Ese es el punto, traer el teatro, sacarlo del encierro de la capital, que es muy linda, que es estupenda, no la voy a renegar porque ahí nací, pero existe un país completo que está esperando lo que hoy día traemos para acá y que les corresponde y les pertenece. ¡Mira, siga venida! ¡Muchos, me vengan! ¡Mira, siga venida! ¡Mira, siga venida! ¡Mira, siga venida! ¡Nuestro gobierno! Al va, al va, al va, al va. Sueño con una Manuelita. Al mismo tiempo, yo quiero aprovechar la ocasión para dar nuevamente la bienvenida a la ciudad, a Delfina Guzmán, quien para que sepa toda la gente más joven de Concepción ella vivió aquí, formó parte del más selecto grupo formador de actores de teatro y dramaturgia chilena en tiempos del rector David Stichy por lo tanto ese es el recuerdo que ella atesora en su corazón y que les ha hecho partícipes a ustedes delante y yo como intendente quiero resaltarlo porque de aquí salió la cultura teatral chilena contemporánea con serceta de suerte, yo le regalo mi muerte odiaba tus crueles ritos somos aguas que se mueren crecer somos ríos que nada llevan que el rey nos va a dar en cuenta ofrece un corazón que todo se va a arrechar son seis obras todas como decía hace un momento Delfina y el intendente de un nivel tal que no puede perdérselas nadie es un esfuerzo grande alguien preguntaba por el monto de los recursos en realidad es un monto bastante elevado pero que se justifica absolutamente con el afán descentralizador del gobierno el gobierno y el presidente de la república particularmente esto fue una una petición en el fondo de él, el consejo de la cultura y de los fondos también vienen de allá es que la descentralización tiene que ser efectiva estas cosas que son de gran nivel que las hemos visto normalmente a través de la televisión que ocurren en Santiago queremos que ocurran también acá en Concepción ustedes vieron hace un momento algunos videos pero son realmente espectaculares los dragones vienen desde España no solo los dragones sino que hay una comparsa hay una serie hay cuatro artistas locales que se van a integrar también a ese evento está bueno en el caso del encanto del río amarillo para qué decirle es una obra extraordinaria china con el nivel y el gusto como lo hacen los chinos estas cosas y las obras de teatro lo mismo de tal manera que repito es un esfuerzo grande que hace el gobierno se va a hacer en Concepción y este esfuerzo está absolutamente pagado porque el efecto el agrado que va a producir en las personas yo creo que lo paga todo de tal manera que NCS Action a ¡Gracias! Es que no pueden perdérselo, es más importante que la Pascua y que el Año Nuevo. Y que hasta, diría yo, si no se enoja, hasta del 18 de septiembre. No, esa es broma. Bueno, vayan, vayan porque el teatro le permite a la gente una convivencia en paz, en la imaginación, con la imaginación, con la tranquilidad, con el cariño, con la amabilidad de una comunicación que es tan básica para la sobrevivencia del ser humano. La comunicación, comunicarnos ideas, experiencias, aventuras, sueños. Entonces, en el teatro se sienta en una butaca, se encienden las luces, se abre el telón y empieza un mundo para muchos de nosotros desconocidos. Entonces, yo les pido, les insisto en que vayan, lleven a los niños, acostúmbrenlos. Que el niño chico dice no, que se aburre porque si no tiene pistola, se aburre. Hay que decirles que el aburrimiento es muy bueno porque ayuda a pensar. Las obras que se presentarán son Amores de Cantina, Dragones, El Encanto del Río Amarillo, Emma Darwin, La Pasionaria y Valparaíso en Lambé-Lambé. Para mayor información sobre fechas y horarios, pueden consultar el sitio www.santiaguamil.cl